No hay inversión en los aspectos que tiene la cruzada, que es inversión en piso firme, inversión en mejoramiento de vivienda, inversión en electrificación, inversión en agua potable y alcantarillado. Será un gran beneficio y yo agradezco al presidente Peña, a la secretaria Rosario Robles, que podamos tener ya más municipios en esta cruzada.